Si en algo se ha dado a conocer Nightbeat es que es un detective que ama un buen misterio, siendo incluso el equivalente a un Sherlock Holmes dentro de la franquicia con algo de looter de Idris Elba. Y por si aún no lo has notado y quieres resolver este misterio conmigo, pues quédate porque en este nuevo capítulo de SRDTF te voy a contar tanto la historia como algunos datos sobre el Autobot Nightbeat. Gracias por ver el video. 9. Nightbeat es un Autobot originario de la generación 1 y es considerado como un detective autoproclamado, amante del misterio, suspenso y conspiración. Cuando se trata de buscar pistas nada lo detiene y buscará y buscará hasta poder hallar todas las respuestas, lo cual lo ha llegado a meter en muchos problemas, pero aún con eso él se logra mantener sereno, confiado e irreverente. También es alguien rebelde, ignorando toda regla para poder seguir con sus investigaciones. Ha llegado a insultar a seres de su mismo tamaño e incluso cometiendo errores al tratar de descubrir la verdad. Tampoco es que sea alguien valiente, sino que más bien cuando el poder de la casa lo posea, éste no se detendrá. Nightbeat también es un Headmaster y está asociado con su socio Headmaster, Mosul, un detective privado de Nebulos con quien se lleva relativamente bien. Luego de su introducción dentro de la G1, principalmente a través de historias publicadas por Marvel Comics tanto americanas como exclusivas del Reino Unido, existirían otras versiones como personajes que llevarían su mismo nombre y son las siguientes. En Transformer Armada, Nightbeat era el socio minicón del Autobot Siveswipe. A pesar de ser uno de los más débiles de su clase, Nightbeat es un minicón enérgico, con muchas agallas y dispuesto a tomar cualquier riesgo, siendo una cualidad que también comparte con su socio Autobot, ya que ambos actúan antes de pensar, al punto de llegar a caer en varios líos, pero aún con eso, ambos saben que lo mejor sería en esforzarse más. En la primera continuidad de cómics publicados por IDW en el año 2005, Nightbeat era un negociador de rehenes antes de la Gran Guerra, y era un interesado en las noticias políticas, pero una vez iniciada la guerra, Nightbeat formó parte del Batallón 113, pero que tiempo después, este desarrollaría un cierto interés en el misterio y en buscar la verdad, llevándole incluso a hacer cosas cuestionables para así poder resolver el caso, y que además de eso, también llegó a ser un miembro de la tripulación de la Lost Light. En Transformer Animated, Nightbeat es una fanbot joven e inexperta en su labor de detective, pero aún con eso, ella tiene mucho talento que puede demostrar, sin embargo, también están los que se oponen a ella, aclarándole de que el trabajo de detective solo es para valientes y solitarios. Y como pueden ver, esta Nightbeat también comparte cuerpo con la Arcee y Minerva de esta continuidad, y no solo eso, ya que se dice que su personalidad está basada en la de Batgear, algo que de hecho se opone con su versión del Mirrorverse, la cual está basada en Harley Quinn, por último, toca revelar el misterio de las representaciones más recientes en figura que existen de este detective Autobot. Bueno Winterianos, hasta acá el misterio, digo, hasta acá el video de hoy. Recuerden de que si esto les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar, compartir y suscribirse, al igual de poder también seguirme en todas mis redes sociales, links en la descripción. Pero ahora y sin nada más que decir, yo me retiro tranquilo y en paz, mi nombre saben, es DoctorNinWinter18 de la Farmacia de Pharma, y recuerden, nos estaremos viendo en la próxima operación.